Tuvo una vida de película, conoció con la misma intensidad el dolor y el hambre, la gloria y el éxito. Como boxeador rompió el molde y como personaje logró destacarse entre sus pares. Frontal, carismático y seductor, recorre el mundo contando la increíble y asombrosa historia de su vida. ¡Nunca es tarde y Canal 9 Litoral! Reciben hoy a Sergio Maravilla Martínez, un fenómeno arriba y abajo del ring. ¡Sergio Maravilla Martínez! Tengo, llevó adelante una empresa promotora que se llama Maravilla Box, que tenemos varios boxeadores. Algunos fue campeón mundial, otros campeón mundial junior en estos momentos. Tenemos algunos grandes futuros y muy buenos de aquí en adelante. No estás alejado totalmente entonces del negocio, del mundo del negocio. ¿Es cierto que siempre soñaste ser lo que finalmente fuiste? La verdad que sí. Si no sabía yo quizá lo que podía ser Argentina un estadio lleno cuando volvía a combatir después de muchos años. Yo no me imaginaba que pudiese ser eso, la magnitud, las emociones. No se puede describir el momento ese de entrar a un estadio donde hay 55.000 personas. Pero sí que yo me imaginaba más o menos la cantidad de títulos que podía tener, la cantidad de combates que podía tener y la de años que podía boxear. Aún cuando estabas muy lejos de todo eso, cuando lo soñabas. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que quedaron registros de esas cosas que yo decía que en su momento, bueno, me tomaban por un chico loco, un poco prepotente quizá, porque a veces el ser directo y frontal, sin faltar, por supuesto, pero el ser directo y frontal, yo decía, yo no quiero ser un campeón mundial más, yo quiero ser libra por libra, quiero ser el campeón de mi categoría, pero de todas las divisiones, o sea, de todas las entidades, Organización Mundial, Consejo Mundial, IBF, Asociación, ¿me entienden, no? Entonces yo quería abarcar todo eso y por suerte, bueno, las cosas se fueron dando, pero con el tiempo, ¿no? Entonces... Pero no naturalmente, fue producto del esfuerzo, del trabajo. No, no, por supuesto, aquí natural no hay nada. Eso es bueno decirlo porque hay muchos chicos que pueden estar viendo ahora, que te encuentran como referente, que te han visto llegar a donde llegaste y que también sueñan lo mismo que vos, ¿no? Sí, por supuesto. Como digo yo, a veces me preguntan si para ir a entrenar, para ser mejores hay que ir a entrenar a Estados Unidos y digo yo, no, no, porque Estados Unidos en ese sentido no tiene nada que aquí no te pueda aportar. ¿Por qué? Porque lo importante es la actitud, lo que importa es una mentalidad ganadora, lo que marca la diferencia es la mentalidad, ¿no? No es que haya países más avanzados que otros, sino que hay mentes más avanzadas que otros. Leí algunas cosas de algunas notas que te hicieron y decías, por ejemplo, no fui un gran boxeador, sí fui muy vivo. Sí, es verdad, yo no fui un boxeador, solo fui oportunista en su momento, sabía manejar los tiempos, tenía mucha picardía, tenía viveza para no recibir golpes, que es fundamental. En el boxeo no gana en quien más pega, no gana quien más golpea. A la larga no se va a saber si un hombre golpeó mucho o no. Cuando pasan los años y deja el boxeo, se va a hablar de lo mucho o poco que pudo haber recibido, por más que haya ganado títulos mundiales y todo, en esto hay que ser vivo para no recibir. ¿Se aprende del dolor, de la derrota, de la caída? Sí, se aprende de todo, se aprende del triunfo también. Hay gente que dice, no, no, de la derrota. Creo que es una buena forma de encontrar una excusa para no automachacarse uno, ¿no? Es decir, perdí y no voy a buscar culpables más que yo y no voy... nada. Está bien a veces martirizarse un poquito porque también de ahí se aprende. Yo creo que se aprende tanto del triunfo como de la derrota. La historia ha estado plagada de casos de boxeadores que han llegado a ser figuras como vos y otras tantas que, sin embargo, han tenido finales muy tumultuosos. ¿Cómo se preserva de todo eso? Finales muy tristes, ¿no? Es una lástima. Pero bueno, creo que lo primero es que el boxeador es una persona y a veces esa persona no rompe los lazos con su propia marginalidad. Venimos de estratos sociales y culturales bajos, de niveles económicos muy carentes de todo, ¿no? Y una vez que uno gana dinero, pues a veces es difícil controlar a una persona. Es difícil, qué sé yo. Yo no sabría bien decir por qué. Creo que puede haber muchos factores. Se habla de los amigos del campeón, se habla del entorno también, que el entorno también lo puede arruinar. La familia lo suele también a veces machacar, no solo al boxeador, sino al deportista que de pronto gana dinero así como tan rápido, tan rápido lo pierde, ¿no? ¿Existen los amigos del campeón? Sí, existen. Existen los malos y los buenos, como los de cualquier persona. Y en cualquier otro deporte también. Sí, sí, sí. Me imagino que los futbolistas tendrán los suyos también. Así como Mike Tyson tenía 100 personas que él no conocía, pero que iban todas las noches, salían de fiesta con él todas las noches durante 10 años, hasta que se le acabó el dinero. Me imagino que los futbolistas también pasarán por lo mismo, ¿no? ¿Y cómo hiciste para mantener el equilibrio y no caer en esas tentaciones? Pues la verdad que a mí hay cosas que... Yo soy un tipo muy raro. Como digo, en la historia mía de teatro, en lo que cuento de teatro, me decían el raro cuando era pequeño. Y cuando era grande también me decían el raro. Y hasta hoy en día a veces me dicen, tío, más raro, ¿no? Porque no soy de estar mucho con muchos amigos en reuniones muy grandes. No me gusta, no voy a discotecas porque no me gusta. Habré ido 10 veces toda mi vida porque yo quisiera, ¿no? Me tocó trabajar, sí, pero soy un tipo con mucha tranquilidad. Sé que la noche tiene todo lo que no me gusta. Y sé que el dinero a veces atrae todo lo que no me gusta o muchas de las cosas que no me gustan. Entonces trato de tener... Estoy dando pasos chiquititos, pero firmes, ¿no? ¿Y vos te propusiste romper el molde de la figura del boxeador como lo conocíamos o salió naturalmente eso? No, yo no me propuse nada. En esto hay algo que me gusta mucho que es el ser auténtico, ¿no? Y lo que se ve no es más que yo haya o no sido boxeador iba a ser exactamente igual ahora. Quizás ahora, obviamente, tengo más difusión porque pude haber ganado títulos mundiales y, bueno, fui más mediático. Pero si no, era un tipo exactamente igual. Yo creo que a veces tipificamos al boxeador y, qué sé yo, no sé. Es un tema bastante complejo, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir hasta Sigmund Freud, me parece. Tanto. Otra cosa que hiciste vos fue producir un acercamiento de las mujeres al box. ¿Sos consciente de eso, no? Sí, sí. Soy consciente, sí, señor. Pero hubo algo también que me gustó mucho más también. ¿Sabes que hace poco hablando con un tío que tengo, mi tío Raúl, que fue entrenador mío y dando una charla, una clínica deportiva a los dos, dijo, Sergio... Y yo no me había prestado atención nunca. Dijo, Sergio logró algo que no lo logró nadie antes. Y dijo, logró que una mamá lleve de la mano a un chico, a un hijo, a un gimnasio de boxeo. Pero por vos, me parece que la mamá tenía más interés en vos que en el... Me parece que a raíz de haberme conocido a mí, ¿no? Haber conocido mi carrera, creo que a raíz de eso, en cualquier sitio de la Argentina se abrieron unos 110 gimnasios más de boxeo en mi época cuando yo combatí con Chávez y de los 110, 90 y pico tienen mi nombre. Es decir, pegó fuerte mi nombre, yo soy consciente de eso. Y soy consciente también que pasó algo muy bonito, que es que toda la familia a veces se mete en un gimnasio de boxeo. ¿Y le reunís un poco a ese mote de Sex Symbol que te pusieron en algún momento? No, nunca me hice cargo, me pongo colorado. No, nunca me hice cargo, la verdad. No creo que sea así, qué sé yo. Pero mirá, Miguel Blasín... Sí, no, pura facha, derrochando. No, no, de verdad, no, en serio. Pero es parte del negocio también, me parece, en un punto. Hay que saber cuáles son las armas de uno. ¿Y los abdominales que tenían ahí? Tenían, no sabés. ¿Te echaron hasta más? Ahí tenía una tabla de chocolates tremenda, ahora tengo un huevo de Kinder, mirá, que te voy. Bueno, pero ahora podés hacer cosas que en ese momento no hacías. Sí, sí. Comer... Vivo, ahora vivo para otras cosas que me hacen tan feliz como lo hizo el boxeo, ¿no? ¿Qué te hace bien hoy? Escribir. Leer mucho, ¿no? Viajar. Leo poco, ahora poco. En estos últimos tiempos como estoy queriendo escribir canciones, tengo unos muchachos de una banda de música con las que estoy trabajando, una obra de teatro, otra obra de teatro. Yo estoy con dos o tres obras de teatro que las tengo a medias, hay una que ya está terminada. ¿Pero escribiéndolas? Sí, 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 escribiéndolas yo, los textos, digamos, los libros, ¿no? Entonces, estoy como... Escribir es una gran... ¿Qué es que escribí? ¿Drama? ¿Comedia? ¿Cuál es la onda? Todo junto. O sea, un poco de comedia, un poco de drama. Escribí una de humor gestual, que es muy difícil de escribir. Porque también soy mimo, soy clown, payaso, entonces... ¿Y para todo eso te formaste o...? Por supuesto, sí, sí, sí. No, no, no hay nada que no haya hecho yo antes habiendo estudiado, ¿no? También estoy en la actuación, así que, bueno... ¿Y seguís con el espectáculo de stand-up? Sí, señor. Ahora estoy con uno que estamos presentando nuevo, que este próximo día 20 vamos a estar en la Sala Mayo. Mayo, mayo, diría el porteño. Aquí en... Acá en Paraná. Sí. Y, bueno, vamos a estar haciendo a las 20.30. Ahí es a beneficio, ¿no? Sí, vamos a trabajar a beneficio de acaso, ¿no? Ajá. Asociación Civil de Ayuda al Sector de Oncología y otros del Hospital San Martín de Paraná. ¿Esto es el 20? El día domingo 20 a las 20.30 horas en la Sala Mayo. Mañana, a partir de mañana, empiezan las ventas de las... de los tickets. De las entradas. Y, bueno, ¿a dónde es que está Martín? ¿En el teatro? En el teatro 3 de febrero. Ah, ahí está. ¿Dónde vas a estar mañana? ¿Vas a participar mañana de la actividad? Ah, mañana tengo una actividad. Bueno, doy charlas motivacionales, charlas de inclusión social en las cárceles, charlas para motivación a niños en hospitales, a mujeres golpeadas en contra del bullying. Mañana no sé qué es lo que tengo que hacer, pero mañana tengo una charla. Y el 20 será el espectáculo, un poco contando tu vida. Con una banda de música arriba del escenario. Está buenísimo. Se llama La otra cara de un boxeador. La otra cara de un boxeador. Y es el nuevo espectáculo que tenemos. Es como una secuela de lo que es. A veces me dicen maravilla, que era el show anterior. Y, bueno, con todas las ganas del mundo, la verdad. Muy ilusionado. ¿Te gusta subirte las tablas? ¿Te gusta que la gente te escuche? Un día pregunté, digo, ¿qué tal se vio de abajo una persona que sabía? Y me dijo, se nota que tenés ganas de contar una historia. Y creo que es eso. Que subo con ganas de contar una historia, que es ni más ni menos que mi vida, ¿no? ¿Sos consciente de que la gente te escucha? ¿Que despertás atención? Sí, sí, sí. No entiendo el por qué. Pero creo que no hay que entenderlo tampoco. Pero sí que a veces la gente me escucha. Bastantes veces me escucha. Muchas gracias, Sergio, por la visita. Y ojalá que el Paraná responda y acompañe mañana en esto que se va a realizar en el teatro. Nos ganamos un mate, Axel. Y el día 20, nos falta en el día 20 a las 20.30. Y el día 20 en el Teatro 3 de Febrero. Muy amable, ¿eh? Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Sergio Maravilla Martínez, a los otros. Gracias. 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 Gracias.